Yeah La D y la M Me sento a escuchar un beat pensando en tu nombre Si dice que me extraña, nena, yo te extraño al doble Me aferro a lo que quiero para no morirme Pobre, pido no te vayas, solo que me apoyes Un feeling por tu curva, no me cabe dudar Que si pego que remato el mejor peso pluma Solo por ti daría la vida Solo por ti bajo la luna No me juzgas por mi pasado juro Que rico despertar y que sea tú el desayuno Hay más de uno deseándose chulo Tengo gata atrás de mí, pero lo tuyo es tuyo Me va, mírame y cuéntame más secretos A veces yo la cago, pero soy algo complejo Si no en cambio me aceptas con tus defectos Fuimos parte de otra vida, ¿cómo explicas esto? Cuando, baby, pésame ahora Que pasan la hora y te vuelvo a perder Una historia pa' cuando seas señora Y recuerda en verdad quién te quiso morder Cuando, baby, pésame ahora Que pasan la hora y te vuelvo a perder Una historia pa' cuando seas señora Y recuerda en verdad quién te quiso morder Dando el rolling por la serie en algún lugar Fumando contigo, no sé dónde voy a parar Quieren tirarme a matar, pero no me dan Tanto feca por la zona y mi tamigán Mami, te cuido como cuido el sonido Si te faltan al respeto, en corto aprieto el gatillo He aprendido la lección cual lazarillo Disfruto del momento por si no te pongo anillo Es que, baby, ando so happy si tú estás aquí Espero tú me lleves presente si tengo que partir Es que, baby, ando so happy si tú estás aquí Espero tú me lleves presente si tengo que partir One love, baby, pésame ahora Que pasan la hora y te vuelvo a perder Una historia pa' cuando seas señora Y recuerda en verdad quién te quiso morder One love, baby, pésame ahora Que pasan la hora y te vuelvo a perder Una historia pa' cuando seas señora Y recuerda en verdad quién te quiso morder One love, one love, one love, baby Yo sé mami Y recuerda en condenancia One love, one life